Vamos a ver cómo recuperar fotos y vídeos del directorio Lost.dir, es un directorio que en Android se guarda normalmente se guarda en ficheros corruptos que hayan estado grabándose cuando se ha apagado el móvil o cuando ha habido un problema, los guarda ahí. Lo que pasa es que los guarda sin formato. Entonces para poder recuperarlos necesitamos, os recomiendo instalar esta aplicación, S-File Explorer, es un explorador de archivos, más que nada porque el del sistema operativo nos suele permitir renombrar. Vamos a entrar con eso y entramos en nuestro sistema y ahí vemos la carpeta, los .dir. Si entramos veis que tiene un montón de ficheros pero no tiene nombre. Lo primero que vamos a hacer va a ser pinchar en uno para seleccionarlo y luego aquí arriba veis que pone seleccionar todo, pues darle a seleccionar todo para que lo seleccione. Y pinchamos en renombrar. Cuando pinchamos en renombrar en la extensión le vamos a dar por ejemplo JPG para cambiarlas todas a fotos. Veis que inmediatamente ya hemos recuperado algunas y que alguna de ellas no es foto porque no aparece o es otro formato. En este caso lo mejor es irnos aquí arriba porque tendremos más ventanas y ordenarlas de tamaño, de mayor a menor y veréis que el vídeo es el que suele ser el que tiene mayor tamaño. Y entonces esas las seleccionamos, nos renombramos y le ponemos un formato de vídeo, por ejemplo, mp4. Y ya tenemos ahí recuperadas las fotos. ¿Vale? Tenemos las fotos y el vídeo para poder recuperarlo. Antes de hacer esto evidentemente mejor copiar toda la carpeta los .dir a otra carpeta para que no perdáis nada, pero como veis esto es una manera rápida de recuperar las fotos y los vídeos.